La navaja de 6 ¿Tienes una navaja de 6? ¿Navaja de 8? Si, es la que trae, acá las trae el ¿Esta no es de 6? No se ¿La de 8? ¿Ah? ¿La de 8? esa dice que esta es muy pequeña y esta es muy grande tiene que estar en medio de esta